¿Quieres una receta para volver con tu ex? Mi nombre es Juan David Arbeláez, el mentalista, y en este video voy a explicarte algo que debes considerar si estás buscando volver con tu ex. Corre introducción. Yo no sé cuántos emails haya recibido con la misma pregunta una y otra vez. ¿Cómo hago para volver con mi ex? Es que no puedo vivir sin mi ex y quiero volver con él. ¿Cómo lo hago? Todos hemos terminado o nos han terminado alguna vez. Y sí, es algo horrible, pero es parte de lo que es la vida y es algo que tenemos que experimentar para crecer y seguir adelante. Personalmente creo que si alguien decidió terminar contigo, peor para él o ella. Y si fuiste tú quien decidió terminar, pues, si quieres volver, ¿por qué decidiste terminar en primer lugar? Seamos honestos, hay relaciones que simplemente se vuelven como barcos viejos, llenos de fugas, oxidados, con las velas rotas para no avanzar y con la madera en tan malas condiciones que simplemente están destinados a hundirse en el fondo del mar sin importar que se haga al respecto. Y la verdad es que cualquier intento por hacer que regrese un o una ex en dichos casos es, lamento decírtelo, un ejercicio futil y un verdadero desgaste emocional. Sin embargo, en algunos casos, las relaciones se pueden reparar un poco. Si quieres y crees que puedes hacer regresar a tu ex, pues bueno, tal vez valga la pena intentarlo. Ahora bien, hay que tener absolutamente claro el por qué se acabó la relación. Si no haces esto, va a ser muy difícil que las cosas funcionen como esperas e incluso podrás repetir los mismos pasos y experimentar el mismo tipo de frustración en nuevas relaciones. Y para esto, hay que hacerse una pregunta. ¿En verdad crees que puedes hacer que regrese esa persona y eso se justifica? ¿No estás cayendo simplemente en un desespero por gratificación instantánea? Entonces, ármate de paciencia y grábate lo que te voy a decir. ¿Sabes por qué el oro es valioso? Porque es escaso. Y esa es justamente la receta para hacer que alguien quiera volver contigo. No, 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 no es conseguirle un regalo costoso, sino en que te conviertas en algo un poco más escaso de lo habitual. Así que, si después de haber terminado, aún siguen hablando, pues corta eso y ármate de paciencia. Porque justamente romper ese patrón de permitirle darte por sentado de que estás allí para esa persona, siempre que lo desea, es algo que tu ex no podrá evitar notar. Y será solo cuando lo haga que su mente empezará a decirle, oh, oh, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no tengo lo que siempre suelo tener? ¿Será que ahora sí la perdí? Y cuando eso pase, si es que en verdad había alguna oportunidad de volver, tu mente va a empezar a hacerle una jugada diciéndole que la única opción de salida pareciera ser que volviera contigo. Limítate en tus interacciones y si hablas con él o ella, enfócate en lo que él o ella te diga y no le des muchas pistas sobre ti. Mantén tus conversaciones cortas y siempre cuelga o despídete primero al hablar por teléfono, o déjalo en visto en el chat o simplemente ignora sus mensajes por un tiempo largo. La mayoría de nuestras exparejas siempre terminan siendo bastante descarados y descaradas y suelen mantener el contacto solo para tenerte bajo control, tomando tu temperatura emocional y asegurándose de hacer avivar el fuego de tus expectativas lo suficiente como para mantenerte allí. La razón es que inconscientemente cree que si las cosas no le funcionan por otro lado, pues ahí estarás tú como premio de consolación o peor aún, como colchón emocional. Y eso suena duro, pero es la verdad. Así que es necesario tomar la sartén por el mango y hacerte al control de la situación. Si te ha terminado y en el fondo aún crees que quieres volver con tu ex, pues deja de estar ahí para él. Esa es la mejor de las tácticas. Ahí lo tienes, una técnica 100% eficaz y psicológica. Cernos escasos. Dejar de estar ahí para el otro. Mostrarle que en verdad, si esto fue lo que quiso, pues esto es lo que va a tener. Esta es mi mejor recomendación para aquellos que prefieren quedarse allí y gastar tiempo y energía emocional en alguien que ya pasó, en vez de invertir ese tiempo y energía en algo que puede ser mejor por venir. Terminar hace parte de la naturaleza humana y es algo que una vez pasa el tiempo adecuado y miras para atrás dices, definitivamente esto fue lo mejor que me pudo ocurrir. Buena suerte si decides volver, pero el mejor de los deseos si decides seguir adelante. Mi nombre es Juan David Arbeláez y si has aprendido algo de este video, pues regálame un like, suscríbete al canal y compártelo con alguien a quien pueda interesarle. Eso es todo por ahora. Procuren seguirme en Facebook y recuerden que si uno no hace nada, nada pasa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!